Música Luego se le cae el embozo al caballero que detiene a la mujer milagrosa. Y alzando los ojos, Dorotea, que abrazada con la señora estaba, vio que el que abrazada en sí mismo la tenía era su esposo don Fernando. Dorotea desata un ay y se cae en brazos del barbero. Acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro. Y así como la descubrió, la conoció don Fernando, que era el que estaba abrazado con la otra. Y quedó como muerto en verla. Pero no porque dejase con todo esto detener a Lustinda, que era la que procuraba soltarse de sus brazos. Pensando que se desmaya Lustinda, Cardenio sale del aposento. Ahora tenemos un momento de alta tensión. Callaban todos y mirabanse todos. Dorotea a don Fernando, don Fernando a Cardenio, Cardenio a Lustinda y Lustinda a Cardenio. Lustinda rompe el silencio hablando a don Fernando. Dejadme llegar al muro de quien yo soy, Yedra. Notad como el cielo, por desusados y a nosotros encubiertos caminos, me ha puesto a mi verdadero esposo delante. Lustinda misma da voz al efecto que han tenido tantos los preceptos aristotélicos como el concilio de Trento en la literatura del siglo XVI. Los milagros en la literatura ya no son tan permisibles ni convincentes. Los autores tienen que recurrir a eventos menos fantásticos para provocar admiratio en el lector. Luego Dorotea se levantó y se fue a hincar de rodillas a los pies de Fernando y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas, le implora, Yo soy aquella labradora humilde a quien tú, por tu bondad o por tu gusto, quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya. Soy la que abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad. En su larga arenga se destacan con carácter humanista en su ordenación ciertos temas que ya hemos visto. El libre albedrío de la mujer, más fácil te será reducir tu voluntad a querer a quien te adora, que no encaminar la que te aborrece a que bien te quiera. La esclavitud, admíteme por tu esclava, que como yo esté en tu poder me tendré por dichosa. La pureza de sangre, considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino. La verdadera nobleza consiste en la virtud. La religión, testigo será la firma que hiciste y testigo del cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías. Y la ética personal, tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías. Al final, don Fernando se rinde. Venciste, hermosa Dorotea, venciste, porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas. Y cuando Fernando deja a Lucinda, ésta cae en brazos de Cardenio y le dice, Vos, sí, señor mío, sois el verdadero dueño de esta vuestra captiva. Para el lector moderno puede resultar difícil ver a esas mujeres sumisas como reflejo de un discurso progresivo, pero hay que mantenerse presente la época conservadora en la cual Cervantes escribió. Los puntos clave son tanto el hecho de que las voluntades de las mujeres se articulen y respeten, como el de que los deseos relativamente violentos de los hombres se modernen. De hecho, parece que más que nada Cervantes formuló su texto como manera de poner un bálsamo paliativo al posible brote de violencia en la Sierra Morena. Por tanto, cuando todos sus amantes están finalmente reunidos, surgen de nuevo los celos, y Dorotea nota que don Fernando había perdido la color del rostro y que hacía ademán de querer vengarse de Cardenio, porque le vio encaminar la mano a ponerla en la espada. Luego tenemos la imagen final de todas esas historias. Dorotea se abrazó con él por las rodillas, pesándoselas y teniéndole apretado, que no le dejaba mover y sin cesar un punto de sus lágrimas, le decía, ¿Qué es lo que piensas hacer? Le implora portarse de manera verdaderamente noble, expresando la lógica que parece ser un punto decisivo de la novedad de Cervantes. Que este tan notorio desengaño no solo acreciente tu ira, sino que la mengüe en tal manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento. Y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho, y verá al mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito. En esto, todos, incluso Sancho, rodeaban a don Fernando, suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea. El efecto final es la reformación del noble andaluz, que se ablandó y se dejó vencer de la verdad. A Luscinda le dice, Levantaos, señora mía, que no es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma. Y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá has sido por orden del cielo, para que viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Luego, todo el mundo se echa a llorar, aunque el narrador nos da una pequeña aclaración del caso de Sancho. Después, dijo que no lloraba él, sino por ver que Dorotea no era, como él pensaba, la reina micomicona, de quien él tantas mercedes esperaba. El capítulo termina con la historia de Fernando, quien explica cómo había robado a Luscinda del claustro del monasterio en el que se había refugiado, para traerla hasta la venta donde, según el narrador, se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra. Evidentemente, para Cervantes, la venta es simbólica de la solución a los problemas sociales más graves de Andalucía o de todo el mundo, solución sobre todo a los efectos desastrosos de la violación, la venganza y los celos con que muchos tendemos a justificar el uso de las espadas contra sus prójimos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!